Hola, nuevamente con usted el instructor FIDE para ver otra hermosa partida de ataques al rey, jaque mate al rey y este es un mate ahogado en una nueva variedad de este hermoso tipo de mate. La partida que veremos a continuación corresponde a una jugada en Murcia el año 1948 en España por los jugadores Pérez con blanca y J. Sanz, gran campeón español, con las piezas negras. La partida se inicia con E4 y defensa semiabierta francesa. Las blancas toman control del centro y las negras invitan a las blancas a avanzar con su peón. Pero las blancas hacen esta variación que es muy interesante, donde la respuesta temática es C5. Pero el negro juega caballo C6 con idea en algún momento de hacer E5. Las blancas van a impedir la realización de este plan. F6, jugada temática en este esquema de apertura, se cambia. Y ahora caballo E3 lo que impide hacer E5 debido a que se cae el peón de la dama, que está sin protección. Enroque, C3, B6, dándose cuenta que tiene que movilizar su flanco de dama de alguna manera. Dama C2, torre E8, enroque, alfil B7, para mantener un control en la gran diagonal por el peón de D5. Alfil D5, alfil D3, caballo F8 protegiendo, B3. Y aquí contra todo lo que hubiese venido, debería haber intentado el rival hacer la movida de 5. Pero, se decidió por torre C8, lo que permite que las blancas reagrupen su fuerza en forma contundente con la ubicación muy buena de este caballo en la casilla G4. A6, torre E1, caballo B8, pero ya es demasiado tarde. La réplica de las negras contra el centro blanco llega tardíamente. Veremos ahora la hermosa ejecución por parte de las blancas. Un lindo ataque demostrando la debilidad de las casillas blancas en la posición de las negras. Nótese la casilla F7. Si el rey se va a H8, recibiría, ¿no es cierto?, un mate en F7. Por lo tanto, es obligado caballo por alfil. Caballo H6, jaque. Donde si responde rey F8, se encontraría con ese mate. Por lo tanto, las negras ante esa jugada responden con peón por dama G6, jaque. Donde si rey H1, caballo F7 mate. Y si rey F8, dama F7 mate. Por lo tanto, alfil G7, dama F7, obligando al rey a refugiarse en la esquina. Y recibiendo con caballo G6, el mate ahogado. Una linda variedad de este mate. Otro más para nuestro arsenal de aberturas. Y de variedades de mate. Esto se llama mates ahogados. Que el rey de las negras ha recibido. Una hermosa variedad de mate. Muy bonita la posición final. Nótese que, lamentablemente, las piezas del alfil de la dama de las negras no juega. Ni el caballo, ni la torre de dama. La dama prácticamente no participó de la lucha. Y en forma muy económica y precisa, las blancas dieron caza al rey de las negras. Un hermoso ataque donde se supo aprovechar al máximo la efectividad de las piezas blancas. El dominio central y ataque en el flanco. Generalmente, cuando uno ataca en el flanco, debe tener un control del centro. Como lo tenían las blancas, lo tenían en este momento. Ha sido una hermosa partida. Que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Y nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches.